Vamos a ver la crueldad de nuestra historia en los niños que se robaron en toda aquella época. Se han adherido asociaciones intelectuales, profesionales, pero no queremos que pase en esta Plaza del Sol, en la Puerta del Sol, no queremos que se pase sin el testimonio de una de las personas que busca también a las víctimas, que es Paki Maqueda. Mi nombre es Paki Maqueda, vengo de Sevilla, represento a la Asociación Andaluza de Memoría Histórica y Justicia. Quisiera saludar primero y ante todo al pueblo valiente, al pueblo combativo, al pueblo resistente de Madrid, que estos días está dando una muestra de lucha para solicitar, para pedir, para reclamar los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos laborales, los derechos que este pueblo ha alcanzado en su lucha. No solo de 30 años para acá que tenemos democracia, siempre tenemos que tener presente a las víctimas que están en las cunetas, a las víctimas que sufrieron prisiones, a las víctimas del fascismo, de golpes de Estado fascista del 36. Ellos señalan el camino desde la fosa y desde las huellas y el dolor y el sufrimiento de sus familiares, de las víctimas. Bueno, yo soy, bueno, mi familia, tengo cuatro familias presaliados, posiblemente un hermano también robado, a mi madre, en cautación de mi casa, en Carmona, de la casa de mi familia, pero bueno, yo no vengo a hablaros de mi historia porque es una historia más, como todas, ¿no? Ni mejor ni peor, es una historia... Pero yo he entendido que las víctimas, a través de las asociaciones memorialistas, tenemos que luchar. Las víctimas no solo pedimos hoy que se sumen la fosa, que se eliminen símbolos fascistas de nuestras calles, de nuestras plazas. Las víctimas y las asociaciones hemos pasado por un camino de coger la pala y abrir directamente la fosa a entender, también hoy lo estamos haciendo, hoy quiero tener presente aquí al pueblo de Coria del Río, en Sevilla, que está abriendo una fosa con la sola ayuda de los familiares de la Asociación Memorialista de Coria del Río y de la solidaridad de las otras asociaciones y de las otras víctimas. Hoy quiero tener presente a los compañeros, a las compañeras que están rescatando el cadáver, los restos de este hombre. ¡Viva Sevilla Roja! ¡Viva Sevilla! ¡Viva Sevilla Roja! Las asociaciones familiares hemos llegado a un momento en el que entendemos claramente, afortunadamente, que el camino que nos queda es la aplicación del derecho internacional.